Una joven identificada como Vanessa Lambraño, a quien reconocían por su apodo de estrellita, y su compañero sentimental conocido como Tito, fueron asesinados a eso de las 11 de la noche en el barrio primero de agosto de Aguachica. Este asentamiento está ubicado en las proximidades de las lagunas de oxidación de la zona noroccidental muy cerca al Jerusalén. Según la versión entregadas a las autoridades, vecinos manifestaron haber escuchado disparos, pero no se enteraron de lo sucedido sino hasta las primeras horas de la mañana, hallando sin vida a la mujer en las afueras de su vivienda. Su compañero sentimental fue identificado como Tito Edinson Moreno Llano, quien en principio quedó herido y posteriormente murió en el hospital José David Padilla Villafañe. El grupo periodístico de Mi TV Canal 20 se dirigió al sitio para investigar sobre los hechos y algunos habitantes manifestaron que el joven era oriundo de Barranca Bermeja y convivía desde hace algunos meses con Vanessa en este asentamiento. Al parecer este hombre tuvo una discusión con sujetos que llegaron a la vivienda y antes de marcharse le dispararon. Esos serían los primeros homicidios registrados en Aguachica en lo que va corrido el mes de septiembre. En el Centro de Rehabilitación Integral San Pío prestamos servicios especiales para la rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje. Ayudamos a estimular el cerebro mediante la música y la voz. Contamos con los mejores especialistas para brindar el mejor servicio. Carrera 15, número 820, Barrio La Llerera. Contactos al 315-394-5929 o al 566-2175. Invertir en la salud y felicidad de un niño es la esperanza para un mundo mejor. Centro de Rehabilitación Integral San Pío Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.